Vale, pues lo primero, agradecer a los asistentes a esta jornada que estén aquí con nosotros, agradecer la invitación de Andece, que además, oye, yo que me gustan tanto los martes tecnológicos y que antes de que arrancara todo esto del COVID, pues no me perdía ninguno, y a ser posible presenciales, pues a mí me honra mucho y estoy muy contento de estar, de que me hayas invitado, Alejandro, y compartir esta jornada, hablar además de un tema que nos gusta, que es el de la industrialización, que es la industrialización de los edificios. Hombre, esto no es nuevo, ¿no? Esto de industrializar los edificios lleva ya una trayectoria, tanto en la industrialización ligera como en la pesada. O sea, arrancaríamos desde ese Crystal Palace de 1851 y durante todo el siglo finales del XIX y todo el siglo XX, pues hemos visto muchísima industrialización en los edificios. desde esos paneles de hormigón de John Brody, desde esa industrialización por grandes paneles, sobre todo en posguerra, que bueno, con una intención más de proporcionar alojamiento y bueno, igual no muy bien ejecutada el asunto, pero con muy buenas intenciones, sobre todo desde el punto de vista social, hasta ya obras de arquitectura, pues en el caso español como las de FISAC o otros, en la ligera, pues casos de Prouvé, de Marcel Jodz, o en el caso español de Alejandro de la Sota, ¿no? La industrialización, cuando uno escucha esto también de la industrialización ha venido para quedarse, yo creo que viene un poco del, esta vez sí que sí, ¿no? Es como una especie, como esta vez sí que ya la industrialización, probablemente por, a veces uno dándole vueltas a esto, parte del porqué pasa esto es por un optimismo o un excesivo optimismo pensando en que, sobre todo en los años 60, 70, en que esto de la industrialización iba a resolver incluso el problema global de la vivienda, o sea, el problema global de la vivienda a nivel mundial, ¿no? Claro, en otros ámbitos y culturalmente, pues claro, veían, 2001 no dice en el espacio, habíamos llegado a la Luna en el 68, pues ya en 2030 años después, pues se suponía que la humanidad iba a ir por otros derroteros. Yo cito aquí debajo la carta, la presentación del libro Redes y Ritmos Espaciales de Rafael Leoz, que la hace, la escribe Jean Prouvé, ¿no? O sea, entusiasmado por el rigor matemático inicial del que se deduce, lógicamente una expansión casi infinita, los proyectos de Leoz hicieron vivir en mí el constructor que lleva dentro, inmediatamente me di cuenta que era posible, que era realizable. Para mí nada es válido si no es posible concretarlo inmediatamente, y tanto al constructor como al usuario de hoy, ¿qué nos importa el año 2000? O sea, ese 2000, bueno, pues los sistemas cerrados, toda esa industrialización de la vivienda de forma masiva, que para muchos parecía que iba a resolver el problema del alojamiento en el mundo, pues digamos, pasaron a un segundo plano, aunque la industrialización de los edificios no se fue, o sea, no hace falta que venga, porque es que realmente, pues como bien conocéis en Andece, pues es que la industrialización en naves, edificios industriales, ha sido una constante, una realidad, en muchos tipos de cerramientos de edificios de diferentes usos, grandes obras maestras de la arquitectura se realizan de una forma industrializada y que son referentes de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho. Entonces, pues bueno, esa industrialización que ha continuado, pero igual no de una forma tan evidente en el tema de la vivienda. Hospitales, ¿no? Pues aquí, en el caso de aquí en Madrid, el Infanta Leonor, ¿no? Pues un mayor ejemplo de industrialización de un edificio, pues es un ejemplo clarísimo, ¿no? O casos, un caso como la finalización de la Sagrada Familia de Gaudí, pues se está terminando de una forma, con unos procesos de industrialización, pues aquí estamos viendo estos paneles. Son unos procesos interesantísimos en el que se modela, desde que se modela hasta que se coloca, pues pueden pasar dos años de trabajo minucioso, de una logística cuidadísima y el montaje, pues también una planificación, bueno, es digno de ver, ¿no? Entonces, al espacio, a Júpiter, pues igual todavía queda, pero para lo que queda ya muy poquito, que ya lo tenemos encima y por eso el título de un presente con edificios más industrializados y sostenibles es porque la industrialización es el presente y porque ya muchas de las cosas que uno podía imaginar están sucediendo, ¿no? O sea, cito aquí un, digamos, esto, una cita inicial de Randy Deutsch, del libro Super Users, que es una referencia en el sector de la arquitectura y la construcción en Estados Unidos, ¿no? ¿Veis ese fuego en el horizonte? Es la inteligencia artificial y se está aproximando muy rápido como para responderla. Viene hacia tu oficina. ¿Por qué esperar a un fuego que no podemos apagar? Hay muchas cosas que podemos hacer hoy para prepararnos ante el inevitable enfrentamiento con la inteligencia artificial. Está ahí y va a ser muy importante y van a pasar muchas cosas relacionadas, ¿no? O sea, Alice, pongo como ejemplo de muchos startups, muchas empresas que están arrancando con este tema, Alice, lo que es una inteligencia artificial que, digamos, ayuda a planificar las obras, ayuda a planificar obras, actividades, digamos, a empresas, a proyectistas, digamos, el encontrar esa planificación óptima mediante inteligencia artificial. Igual que esas inteligencias artificiales que, digamos, que juegan contra los ajedrecistas encontrando las mejores estrategias, tenemos ya dentro de nuestro sector, porque ya es una realidad y ya se están haciendo proyectos con este tipo de tecnologías, esas inteligencias que buscan la mejor planificación, el optimizar ese camino crítico, el introducir variables, ¿qué pasaría si hago esto de esta otra manera? La robótica, la robótica ya está. Yo recomiendo, hay una exposición de tesis doctoral en Stanford que está subida a YouTube de Cintia Broske, que es una investigadora, además está en castellano, se puede ver, ya aplicaciones que está habiendo de robótica. Otra startup de inteligencia artificial, que es SpaceMaker, que la ha comprado recientemente Autodesk. Autodesk está, bueno, empresas que, digamos, que están empleando todas estas nuevas tecnologías y que van a ser muy importantes los próximos años. Pito aquí también para ver un poco la tendencia, la inversión que está habiendo en todas estas startups y empresas de construcción y tecnología. Digamos, vemos esta línea azul y esta línea que va hacia abajo no es realmente que haya bajado, sino que hubo una inversión muy fuerte en una determinada empresa pues por 2018 pero que la línea es clarísimamente ascendente y lo que vamos a ver es muchísima digitalización, industrialización, tecnología. Claro, conociendo los sistemas constructivos industrializados y en base a toda esta tecnología pues vamos a tener esas plataformas digitales y esas plataformas de producto. Yo aquí hay una definición de plataforma de producto que sí que me parece que está muy bien lograda es de Bradenwood, el manual lo tienen ahí subido en la página web, conjuntos de componentes que interactúan de formas definidas para permitir la producción de una gama de productos y servicios. El término se ha apropiado de las industrias de software y fabricación donde los sistemas basados en plataformas han apoyado la innovación rápida y han formado una base para crecimiento y valor exponencial. O sea, aquí estamos viendo cómo con diferentes elementos se van creando componentes, esos componentes en base a unas normas pueden ir uniéndose unos con otros y ir creando sistemas diferentes y diferentes productos. Digamos, ahí también se mezcla toda la teoría clásica de la construcción industrializada con esa digitalización y con esos programas de software que son capaces de ir generando ya cada vez unos proyectos más, digamos, de una forma más, aumentando muchísimo la productividad la productividad y facilitando la industrialización. Claro, el tema de los costes, yo pongo aquí el elefante en la habitación, por aquella frase que tienen los americanos de que cuando hay un elefante en la habitación hay que presentarlo. A mi juicio, el elefante en la habitación es el tema de los costes. ¿Por qué no se haya estado todos estos años entrando más en una mayor industrialización, especialmente en edificios residenciales, en viviendas, en otros perfiles? Porque como ya hemos visto antes, en otro tipo de edificios la industrialización lleva estando muy presente. Aquí suelo recomendar el concepto, la idea de los grados de industrialización, los índices de industrialización y cómo si los relacionamos con los costes de construcción, con lo que nos damos cuenta es que el entorno de un edificio, las condiciones sociales, económicas, de la sociedad y de dónde está ubicado ese edificio, lo que nos da es un punto óptimo entre el índice de industrialización y el coste que define la manera en que hemos de construir el edificio. Y tan caro puede ser industrializar de más o que industrializar de menos. Lo que más o menos la razón y la explicación que puedo dar desde mi subjetividad a esto es que hasta un periodo muy reciente ese índice de industrialización respecto a coste lo que hace nuevas condiciones sociológicas, económicas y de mercados es que se nos mueva hacia la derecha y que aumente ese lugar el punto óptimo. Porque la sociedad cambia, porque la economía cambia, porque cuestiones como la crisis de la mano de obra cualificada, yo creo que cualquier búsqueda en Google empezamos a ver ¿por qué nadie quiere subirse al andamio? Bueno, pues cuestiones como esa crisis de mano de obra cualificada va a ser muy importante en esto. Claro, ¿por qué nadie quiere subirse al andamio? Pues entre otras cosas, porque es un tema complejo, pues la estadística de que somos el sector líder en siniestralidad laboral. Una de tantas. Si vemos aquí la gráfica, pues vemos otras industrias, vemos como estos son datos de 2018, pues hombre, pues habiendo tecnologías que permiten que permiten bajar estos estos índices o al menos parecernos más a otros sectores que tienen menor siniestralidad lo que esto se convierte casi en una cuestión de orden público. Tienen estos señores de la construcción que hacer las cosas de otra forma porque lo pueden hacer mejor porque lo deben hacer mejor. O sea, hay cosas que son muy difíciles de sostener. No es problema solo de España porque, bueno, pues de una forma igual no tan acusada pero estos son datos de Estados Unidos. La derecha es de Reino Unido. Cuando uno empieza a buscar ve que el sector constructor es líder en esto en muchos sitios y también por eso el problema de la crisis de la mano de obra cualificada es una cuestión global. Pues hay más factores pero este es uno de ellos. La industrialización nos va a permitir el incorporar a la mujer o por lo menos crear tener una mayor diversidad dentro del sector. O sea, vemos estos datos de lo que es la composición de las plantillas y de lo que es el sector en relación hombre-mujer. Pues ese llevarnos a gran parte del trabajo a un entorno más seguro a un entorno más controlado a un entorno en el que pueda haber una mayor estabilidad pues yo creo que va a favorecer y también el crear un sector más igualitario por ese sentido. Luego cuestiones también por las que la industrialización pues es una tendencia y va a ir a más. O sea, hay cuestiones pues estamos estábamos hablando antes de sostenibilidad. Bueno, pues es que todo lo que es el consumo óptimo de materias primas hay estudios que hablamos de una reducción de mermas y residuos desde el 7% y digamos llevando todas esas mermas residuos de una forma más difícil de reciclar a un 1,5 que es lo que se viene a producir en una fábrica y además ese 1,5 pues tratado de una forma mucho más eficaz cuestiones como la mejora de plazos de ejecución la eficiencia energética durante la vida útil hombre durante la vida útil hay que los términos de sostenibilidad es interesante a mi juicio también plantearlo durante toda una durante toda la vida útil del edificio ¿no? Ahí en ese sentido Alejandro con temas del hormigón pues ahí tiene un comportamiento pues muy bueno o sea si consideramos la vida útil de los edificios a la hora de plantear cálculos de sostenibilidad la mayor calidad de lo construido las molestias a vecinos hay muchos factores y que nos están empujando y que ya nos estaban empujando hacia esa mayor industrialización de los edificios y con esto del COVID a mi juicio también va a haber un factor que bueno que ahí estaba encima de la mesa pero que lo he puesto con letras más grandes porque porque ahora mismo certeza en costes y plazos en un tiempo de incertidumbre quien sea capaz de dar aportar certezas tiene muchísimo ganado o sea en un periodo como este quien sea capaz de asegurar costes y asegurar plazos y que un plan de negocio se va a cumplir y que las desviaciones van a ser muchísimo menores que planteando otras cuestiones igual más tradicionales y que uno pueda estar más acostumbrado a ellas pero todo este tema que estamos viviendo con COVID está empujando muchísimo toda esta tendencia de la industrialización y la digitalización que ya estaba encima de la mesa durante este periodo pues hemos vivido y estamos viviendo pues como las principales consultoras tanto de construcción como de no construcción están si uno entra en sus white papers en lo que es la documentación que están haciendo de recomendaciones a sus clientes la industrialización aparece por todas partes o sea multinacionales como Autodesk como vamos en este caso con RICS el futuro del trabajo en la construcción pues era industrialización por todas partes hemos estado viendo pues todos estos hospitales ya no solo el famoso en China sino en Estados Unidos centros de salud ampliaciones de hospitales pues yo creo que prácticamente todo el mundo o todo el mundo que se lo ha podido permitir en todos los países digamos de los primeros puestos del índice de desarrollo humano donde hay medios para hacer esto pues ahí hemos visto muchísimos módulos para cuestiones sanitarias abajo a la derecha pongo un hospital fabricado en China montado en Corea del Sur porque aparte porque enlazo ese tema sanitario estos hospitales con algo que también está sucediendo que es el tema del comercio mundial en componentes industrializados o sea sobre todo con módulos 3D estamos viendo que ese cada vez más ya no solo ese caso del hotel que se hace en Polonia y se monta en Estados Unidos bueno eso sucede porque la costa este americana todas las fábricas están con muchísimo trabajo y hay un cliente que se tiene que ir pero hablaba hace unos días con un ingeniero norteamericano digamos de la costa oeste que el comercio con China que estaba siendo pues también muy fuerte en cuanto a módulos en cuanto a componentes diseñados en Estados Unidos fabricados en China con las prescripciones de unos o sea está viendo ese movimiento ¿no? claro a mí me gusta enseñar este caso pues innovación colaboración público-privada y fomento de la industrialización a todos los niveles desde ese nivel político con las universidades el empuje que hay que darle a esto porque además otros países lo están haciendo y esto es un tren al que hay que subirse y al que hay que ser muy consciente que no lo podemos dejar este caso vemos a la antigua ministra de vivienda en Reino Unido con Sekisui una empresa japonesa pues firmando acuerdos de transferencia tecnológica y entrada en su mercado plata hubs tecnológicos acuerdos de de las de la cámara de los lores y y lo que es el parlamento británico para fomentar la construcción industrializada claro con el COVID esto todavía más o sea si ya les están ayudando muchísimo y pues vamos si uno mira en Google el discurso de Boris Johnson el build 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 o sea nos estamos enfrentando hacia una a una crisis bastante complicada pero vamos a seguir de esta construyendo construyendo y construyendo aquí aparece otro documento que os recomendaría que es que es la segunda digamos vamos está redactado por Cass Consultancy de lo que es Mark Farmer de digamos citando al presidente pues construir construir el que construir casas construir trabajo construir innovación de la mano de una forma más industrializada o sea el blueprint digamos el plano para una estrategia industrializada de la vivienda una industrialización y digitalización esta es la actualización de la plataforma digital del Ayuntamiento de Londres para facilitar licencias para digamos facilitar esa parte de proyectos y como todos lo que es esa desescalada del COVID el ir pensando en las fases el ir colaborando con las empresas este sector pues hay que digamos puede ser motor de arranque de la economía no va a ser el único porque no va a tirar de todo la construcción pero si es ese sector con el turismo pues tocado con la hostelería pues teniendo sectores de comercio pues bastante afectados ese sector constructor colaborando con el sector público siendo capaces de crear empleo de crear innovación de crear productos y una industria exportadora o sea una de las frases de la anterior ministra Reino Unido quiere ser potencia mundial en construcción industrializada como objetivo para las próximas décadas pues hombre el ser capaces de generar una industria y ese tejido industrial que tanto nos haría falta ahora no sé si me he pasado si me he quedado corto creo que un poquito te has tenido los 5 minutos de descuento que dejamos pero pero bueno te quedan dos diapositivas cierra y si yo tenía esta las dos diapositivas digamos es por el hablando del vamos recomendar este el roadmap to recovery que es el documento que sacaron para para como la planificación para para la desescalada en el de todo este que estamos en todo este contexto que estamos viendo del del COVID del sector de la construcción el como y si uno entra y va viendo el plan pues la construcción industrializada la digitalización aparece por todas partes unido a la a la descarbonización unido a la sostenibilidad y y unido a esa a esa colaboración para para digamos facilitar facilitar que este sector pues pues crezca y pueda y pueda también ejercer como ese como ese tarea de de motor de arranque y y bueno pues poco más no sé si pues nada igualmente muy muy completo creo que has hecho un ejercicio de recapitulación de de todas estas eh líneas que que ya llevan tiempo abriéndose y otras que especialmente a raíz del COVID como has explicado pues hacen que que nos debamos replantear si cómo se ha estado actuando hasta la fecha era la manera correcta o no y y es algo obvio que que la industrialización ya parece como algo como el lema de ha expuesto este congreso que desde hace años se celebra en el reino unido de offside allí lo tiene muy claro y aquí yo creo que en españa ha ha llegado ya ha llegado para quedarse pero también habría que verlo desde el otro punto de vista se puede construir de manera sostenible una construcción tradicional por supuesto pero yo creo que al final es una cuestión de de certezas la industrialización el hacer el mayor número de procesos desde la fábrica hace que tengas un mayor control sobre todas aquellas variables que de otra manera quedan un poco ahí en interrogante cuando cuando dependes de que la mano de obra pues esté debidamente cualificada y hay una realidad hay un contexto ahora en españa especialmente a raíz de la crisis que se ha perdido gran parte de la de la mano de obra entonces yo creo que es un impulso claro hacia la industrialización pero no debemos tampoco olvidar que que no todo lo que se prefabrica es necesariamente industrializado pero es una solución que está ahí de hecho bueno para el que no lo conozca dentro de Andece hace ya casi un año se ha constituido una asociación que se llama Vivial que reúne una serie de fabricantes asociados que tiene como objetivo como finalidad principal el impulsar la industrialización con elementos prefabricados dormido especialmente en el sector residencial que es el que todavía se ha mostrado un poco más reacio a incorporarlo así que nada muchas gracias Juan Carlos dejamos casi para el final las preguntas gracias 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 ¡Suscríbete!